Y para las próximas 24 horas tendremos el aporte nuboso y lluvioso en gran parte del territorio nacional como consecuencia de una vaguada que estará ya ubicada al este de República Dominicana. Desde las últimas 6 a 8 horas empezó a generar abundante nubosidad y humedad y por lo tanto generó algunas lluvias en el transcurso de la madrugada y también de esta mañana. En las próximas horas este fenómeno atmosférico seguirá aumentando las precipitaciones hacia el sur, sureste, hacia la región este del país, también hacia el noreste, parte de la cordillera central y el Sibao. Este viernes van a seguir las precipitaciones porque la vaguada se desplazará hacia el centro del país y por lo tanto seguirá ejerciendo su influencia. Todavía las precipitaciones permanecerán afectando el panorama meteorológico en República Dominicana. El sábado será el domingo cuando empiecen a disminuir tanto la intensidad como la frecuencia de estas precipitaciones y el ambiente seguirá muy fresco principalmente en las noches y en las madrugadas por los vientos del este noreste que arrastran toda esa masa de aire fresca localizada al norte del Caribe.